Hola, ¿cómo va? Lo que tengo acá es un sensor Leap Motion Este es un juguete nuevo que salió a la venta hace un par de meses nada más Lo que puede hacer es que puede detectar la posición de mi mano sobre el aire Pueden ver mi mano ahí, usa luz infrarroja como un Kinect básicamente Y lo que tiene de copado que descubrí casi accidentalmente es que además de mi mano puede detectar la punta de la guitarra Por lo menos de mi guitarra que tiene más puntita Pero pueden ver ese punto rojo que se va moviendo junto a la guitarra Está siendo detectado Entonces lo que hice fue armar este programa con Javascript Casi puro Javascript nada más, si era una librería de MIDI Que lo que hace es toma la posición de la guitarra Y manda diferentes señales de MIDI a un puerto MIDI que después puede ser captado por otro programa Pero básicamente está tomando los tres ejes X, Y y Z Y está mandando tres mensajes diferentes al mismo tiempo Acá me da una GUI bastante completa Que uno puede setear diferentes parámetros, máximos y mínimos Y qué puerto para cada variable, etc. Y vamos a usarlo en setting básico acá Y lo que estoy usando es Fruity Loops de este lado Está captando el sonido de mi guitarra Y está pasándole un par de efectos en vivo Y entonces a través de esto vamos a estar alterando algunos parámetros de esos efectos Para hacer una cosa medio loca Así que acá está corriendo el programa, como debería Y pueden marcar, en el eje Y tengo mapeado el nivel de distorsión Entonces, acá empezamos con poquito Y acá viene con mucha Pues en el eje Y metí un Pitch Bend Algo que puede cambiar la nota Entonces... Así para adelante y hacia atrás meto una bajada de una octava Y después el otro que metí es la velocidad de oscilación de un filtro más Esa diferencia es un poquito más sutil, pero... Bueno, recién les mostraba cómo funciona un poco Ahora voy a poderme improvisar y a jugar un poco con la cosa Para mostrar lo que se puede hacer con esto Voy a poner una pistita de fondo Que suma un poquito de... Algo... Losлетicos Ec Webinar Los… Los… Para rokumos Los… Dos… Los… 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!